No necesitan drogas, no necesitan alcohol para ser felices. Raquel es madre de tres hijos y ha vivido en carne propia el sufrimiento que dos de ellos hayan estado en drogas en la preparatoria. Yo le dije a mi hijo, sí, le dije y ahora me tocas tú, pero se me estaba haciendo muy rebelde. La hija de Raquel, Daisy, nos confesó que estuvo a punto de ser parte de la estadística. Me estaban forzando para que yo sea drogas y sea más mala con mi mamá. Christopher, que ahora se dedica a cambiar vidas dentro de un programa juvenil, también vivió ese bajo mundo. Yo viví así, yo encontré amigos que usaban drogas, que tomaban y yo pues quería ser uno de ellos. Millones de estudiantes fueron marihuana, otro tipo de droga, dentro de las instituciones educativas. Así lo indica un estudio nacional de abuso de substancias en adolescentes y lo confirma esta licenciada en psicología. Los estudios nos indican que un 86% de los estudiantes están conscientes que algún compañero hace drogas. El 17% han visto a sus compañeros drogarse. Un 44% están conscientes o saben de alguien que vende las drogas. De 10 chicos, 4 se están drogando. Para los que han tenido la suerte de salir de este ambiente, saben que no es fácil. Estaba arrepentida de todo lo que hacía. Hicía en mi cabeza que si me portaba bien, estaría en mi casa a gusto. Los papás tienen que buscar programas de after school programs tal vez. Ahorita estoy haciendo un programa que se llama About Face Cadet Corps, que lo ayudamos a los niños a encontrar una manera, abrir los ojos. A pesar de los altos porcentajes de alcohol y drogas entre los jóvenes de preparatoria, es muy importante que tanto padres como hijos tengan una comunicación y busquen ayuda si es necesario. Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.